Para empezar a trabajar con Zotero, tienes que ir a la página zotero.org.download. Encontrarás el programa en la plataforma que necesites. También encontrarás el conector para tu navegador. En la parte inferior hay la opción de instalar algunos plugins que son opcionales. Los conectores para utilizar con los procesadores de textos se instalarán de manera automática.